De luz en luz crecían cenitales las lámparas, los candelabros limpios, argentados, los vidrios de bohemia por las esbeltas copas, los ardientes labios en malvasía redimidos, el esmalte en el seno, los zafiros, y en rumores de melodía y agua ludir de brocateles, los encajes, el aire de abanico, el apagado pisar por las alfombras de chayot. Seducido en latir, iba y venía de placer abundado a los perfumes de Dior, a los amati en divisi. ¡Qué gloria tan suave los sentidos al desgaire, sumidos en destellos de la carne, del fasto, más al alba, cuando los rayos primos penetraron cortinajes, las rotas copas, fétidos cigarros, sucias las alfombras. Vi mi faz lívida, descompuesta en mil extraños trozos, ante un hermosísimo, quebrado espejo de murano.